Eres un adorado, pero ¿por qué siempre usas Converse? Mira. Muéstralo, muéstralo. Yo les voy a decir la verdad, a mí me patrocina Converse. Es uno de mis patrocinadores. Por eso es, pero te gusta. Sí, me encantan los... No uso Converse porque me patrocina Converse, sino porque uso Converse, ahora me patrocinan. ¿Por qué? Por eso mismo ese comentario, ¿por qué siempre usa Converse? Me encantan los Converse, me encantan. Con traje, con smogin, con Converse.